¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó este 22 de octubre a la Asamblea Legislativa en donde fue cuestionado por el impago de salarios a trabajadores del Palacio Legislativo. Si ellos aprueban la asignación que estamos presentando hoy, en ese momento, en ese momento, en ese momento, perdón, diputada. Para que le compren caro a su chero. No, perdón. La diputada quiere, verdad, aparecer en la conferencia de prensa. Sería bueno que también le den cobertura. Así que también, si usted no lo respeta, pues tenemos derecho a preguntar. Sí, bueno, está bien. Gracias, diputada, gracias. Gracias, diputada, muy amable, bien educada, diputada, gracias. En su estancia en la Asamblea Legislativa, el ministro fue abucheado y cuestionado por trabajadores del órgano legislativo. ¡Dóndalo! 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 El mandatario salvadoreño escribió el pasado 20 de octubre en su cuenta de Twitter una serie de cuestionamientos que relacionaban a alcaldes y políticos con actos ilícitos. Bukele alegó que la petición de retirar a la Fuerza Armada de los puntos fronterizos, a los que él denominó puntos ciegos, en Chalatenango, solamente proviene de personas vinculadas al narcotráfico. El diputado Julio Fabián del Partido Arena calificó la respuesta del presidente de Irresponsable. Según datos de la Fiscalía General de la República, entre los años 2005 y 2019, Chalatenango no destaca entre los departamentos vinculados a denuncias por temas de drogas. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva publicó una resolución para que los salvadoreños en el exterior puedan solicitar la devolución de ahorros de pensión. La norma definitiva está en elaboración. Sin embargo, este derecho quedó reconocido con la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que entró en vigencia esta semana, según el Decreto Legislativo 739. La enmienda también incluyó un mecanismo para acelerar la devolución de saldos a quienes padezcan enfermedades graves. En el caso de los compatriotas que se encuentran en el extranjero, el Comité determinó que será necesario presentar a las AFP la documentación que compruebe su estatus migratorio que será emitido por la autoridad competente en el país en que resida de acuerdo con la legislación del mismo. Y dos cuerpos en estado de descomposición fueron encontrados la tarde del miércoles 21 de octubre en los alrededores de los planes de renderos en San Salvador. El primer caso se trató del homicidio de una mujer quien fue encontrada en una vereda de un lugar mayormente conocido como la finquita del kilómetro 4 de la carretera Los Planes de Renderos. De acuerdo con la fiscalía, la víctima tenía de dos a tres días de fallecida y calculan que tenía entre 38 a 40 años de edad. Su identificación no pudo ser definida por las condiciones en las que se encontraba. El otro hallazgo fue el de un hombre en un barranco del kilómetro 10 y medio de la calle Alcantón Planes de Renderos, el cual se encontraba atado de manos y pies en el interior de un refrigerador. De acuerdo con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, una persona que circulaba en la zona percibió el mal olor emanado por el cuerpo y reportó al 911. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.